Valerón, y entra con el número 14 y tercer debutante con la selección española, Luis Medellano. Muchas veces se oyen opiniones como que Valerón juega mucho mejor en la selección que en el Atlético de Madrid, pero es que en la selección, a través de José Antonio Camacho, tiene más oportunidades de demostrar su valía. Es un excelente futbolista. 18 jugadores habían debutado con... no, 17 con Camacho hasta este partido, Velasco el número 18, Salva el número 19, y Luis Embrano es el jugador número 20 que debuta en los 14 partidos que ha dirigido José Antonio Camacho hasta hoy. Demostrando una vez más que el seleccionador no se fija tanto en los equipos en los que uno juega, porque, bueno, si no recuerdo mal, los únicos internacionales que tiene el Rayo Vallecano eran Guzmán, que fue al Mundial de Argentina, y Luis Embrano. Al regalo ese que le han hecho a Salva, Salva, y ha cortado bien ahí el debut, y bueno, pues intentaremos seguir manteniendo esta regularidad ahora con mi equipo, para, bueno, pues en las posibles listas que haya, pues intentar entrar dentro de ellas. Porque no es fácil. No, no, pero bueno, ahora disfrutar de este momento, y bueno, y a partir de mañana ya pensaré en mi equipo, que nos queda mucho por hacer, y tenemos que mantener esa regularidad que viene haciendo el equipo. Usted es un hombre joven, pero ha dado muchas vueltas en el mundo del fútbol, ¿sabe de esto? No va a estar ahí nervioso. No, no, ya estoy ya... Nervioso se puede estar en otras circunstancias, pero aquí lo único agradecido, e intentar demostrar, pues lo que realmente, por qué estás aquí. Ese es el premio a una buena trayectoria en el Rayo. Sí, la verdad es que sí, es importante, y bueno, pues hay que disfrutar de ello en estos momentos. Gracias y felicidades, Luis. Gracias.